En el marco de la Exposición Fotográfica 2020, Crónica de una Pandemia, por Santiago Araú, el MIDE, Museo Interactivo de Economía, te invita a la actividad, el MIDE desde el cielo, en la que de la mano de Drones de México descubrirás cosas como el origen y desarrollo de los drones, su evolución tecnológica, normativas de vuelo, así como sus aplicaciones comerciales y creativas. Consulta la cartelera. ¡Te esperamos!